Desde que inició la extensión ya hace casi 33 años, todos los decanos han aportado en algo, con su granito de arena. En esta oportunidad me tocó a mí también tratar de aportar con mi granito de arena y obviamente que hemos hecho algo, en beneficio de los estudiantes del Carmen y Manavita y ecuatorianos. Iniciamos obviamente con muchas debilidades acá, como por ejemplo falta de aulas de clases. Entonces, solicitamos en esa época al señor rector, doctor Miguel Camino, quien es sensible ante los requerimientos de la extensión del Carmen, dispuso de forma inmediata la construcción de 16 aulas totalmente modernas y nuevas. Asimismo, baterías sanitarias que ya estaban obsoletas las que había, no hace 30 años y era difícil ya, que esas siguieran existiendo. Y obviamente también tenemos cosas fundamentales, como por ejemplo nuevas carreras, tenemos nuevas maestrías, que tengo entendido que en la historia de la extensión nunca hubo una maestría acá. Y hoy por hoy tenemos dos maestrías, una en pedagogía, que es educación inicial, y la otra en administración de empresas, en emprendimiento. Indudablemente con cambio de gobierno, con reactivación de la parte económica dentro de la sociedad, habrá nuevamente que esa agenda que se movió en el año anterior, habrá que reestructurar. ¿Hay nuevos proyectos posiblemente para aquí el cambio? Sí, obviamente, tenemos nuevos proyectos. Mire usted, que usted siempre visita la finca y sabe que tenemos proyectos extraordinarios. Cuando yo ingresé acá en el año 2019, no teníamos absolutamente nada más práctica de plátano, no proyectos de plátano, y por hoy tenemos dos o trece proyectos que son productivos. Tenemos el proyecto ganadero, proyecto de avicultura y piscicultura y otros más. Entonces, obviamente, que nos estamos preparando para la presencialidad que parece que se avecina. Ya hay colegios y universidades que están asistiendo a la presencialidad. Y obviamente, seguimos trabajando incansablemente en beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad carmense. Hoy por hoy estamos ya preparando una maestría en nutrición animal. Que eso va en el escenario y pertinencia con el Carmen, que es una tierra maravillosa, una tierra agrícola y ganadera. Tomando en cuenta también toda esta evolución y apertura que se ha tenido dentro de la universidad, universidad mismo en todo Manaví, en este caso el Carmen, ¿hay tal vez nuevas ofertas académicas tratando de cubrir ese déficit que existe? Y también tal vez el tema de fortalecer la carrera con una maestría. Sí, todas las carreras que están actualmente estamos fortaleciendo con maestrías. Por ejemplo, estamos trabajando en la maestría de informática. Estamos trabajando también en la maestría de agropecuaria. Y estamos creando nuevas carreras, como ya es conocimiento general de todo el cantón y la provincia, que viene la carrera de tercer nivel de agroindustria, de agronegocios, pedagogía de los idiomas. Y estamos trabajando, iniciando a trabajar ya en la carrera de enfermería, que es una carrera que tiene mucha demanda acá y va a tener una excelente acogida. Pasaron por una fecha importante. ¿De qué forma se realizó esta celebración, este recordatorio? Bueno, el 5 de junio es una fecha magna para la Ulián y el país y el mundo entero. Cuando conocemos que primero que el 5 de junio nuestro patrono, el general Eloy Alfaro, cumple 133 años, 126 años de su fallecimiento, donde recordamos cosas extraordinarias, cambios fundamentales que todavía hasta en los momentos actuales vivimos esos cambios que hizo el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, como es el general Eloy Alfaro. Obviamente también no podíamos dejar pasar por alto el 5 de junio, donde se celebra, pues también se festeja el medio ambiente, cuando conocemos que tenemos un medio ambiente bastante deteriorado y estamos tratando de reconstruirlo para futuras generaciones. Entonces hicimos énfasis en eso y en esa fecha. La universidad tiene puertas abiertas. Se decía Guillermo Lazo que quería sacarse de la parte intermedia cuando el bachillerato ya llegara a su final y que la gente pudiera llegar a la universidad. La universidad está con las puertas abiertas. ¿Hay disposición para quienes quieran también participar como estudiantes de la universidad? Sí, bueno, sabemos que ya hay un proyecto reformatorio de la Ley de Educación Superior y que va a tener una excelente acogida porque conocemos que actualmente de 500.000 estudiantes que aspiran a entrar a la universidad solamente ingresan 200.000, quedando 300.000 estudiantes sin estudiar. Entonces pienso que es importante la reforma del presidente Lazo. Accederían muchos estudiantes que no pueden ahorita ingresar a la carrera de tercer nivel. Esperemos que esas reformas sean prontas y extraordinarias para que los estudiantes ya inicien a estudiar los que están quedándose un poco rezagados.